Buenas tardes, señor Presidente, estimados compañeros diputados y diputadas. Hoy nos corresponde defender el dictamen de minoría firmado por la diputada Rosy Baird Ramos y la fracción de Liberación Nacional. El presupuesto presentado ordinario y extraordinario de la República para el ejercicio económico 2018 es un presupuesto que llega a 9.3 billones de colones. Crece aproximadamente el 3.2%. Yo quisiera hacer una aclaración con respecto a este 3.2% de crecimiento. Una vez que hemos analizado y revisado el presupuesto y que nos hemos dedicado realmente a escudriñar este presupuesto, logramos determinar que todas las subpartidas del presupuesto están calculadas hasta el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Con una flotilla exactamente igual, los diferentes ministerios están presupuestando la mitad del presupuesto para los marchamos. Todo lo que tiene que ver con la contribución patronal, a todos los ministerios se les solicitó que lo presupuestaran a la mitad del año. Lo que significa que para el primer semestre, o terminado el primer semestre del próximo año, estaremos enfrentando un presupuesto que no va a ser suficiente para poder atender estas subpartidas. Por lo tanto, hacemos una aclaración de que este 3.2% no obedece a contención de gasto ni a reestructuración de gasto, sino por el contrario, a reducción de partidas que se tuvo que hacer dado que no se atendió la emergencia y el llamado que se hizo desde un principio a la crisis fiscal. Y en un primer presupuesto se incrementó el 19% sin atender los llamados que hicimos de que teníamos que hacer contención de gasto para poder enfrentar la crisis fiscal. Y por lo tanto, esto hizo que se incrementara. En ese mismo año, se incrementaron los salarios por encima de la inflación, se dieron algunos beneficios en diferentes ministerios sin considerar que estábamos en crisis fiscal y que hoy el gobierno está dándose cuenta que era real la crisis fiscal y tuvo que acudir a reducción de partidas tan importantes que pueden afectar la operación de los ministerios y de todas las actividades sustantivas de los ministerios. Adicionalmente, se hizo un llamado a lo que han llamado estado de necesidad. Sin embargo, tanto la Procuraduría, la Contraloría y otros han manifestado que este tal estado de necesidad no aplica para las finanzas públicas. Sobre todo que estamos hablando de que el presupuesto tiene que financiar todos aquellos mandatos legales y todos aquellos mandatos constitucionales para poder atender las necesidades del gobierno. Pero estamos claros que estamos en una situación difícil fiscal para el país. Sin embargo, lo que debimos haber hecho fue una haber atendido estas necesidades porque el gobierno no puede estar obligado a lo imposible. Por lo tanto, debió acudir a otra figura diferente que al estado de necesidad. Y aunque entendemos también la necesidad de atender y lo cual nos hemos solidarizado el tema de la tormenta NEI, nosotros no estamos de acuerdo en que se haya hecho la reducción de la partida de deuda política porque no solo es un mandato constitucional en donde obliga a que se haga la reserva para el próximo año electoral sino que también por reserva legal se nos ordena que se debe dejar el punto 11. Nosotros ya por ley el año pasado en este mismo plenario presidido por don Antonio Álvarez de Sante se había reducido la deuda del punto 19 al punto 11. Hoy no es posible si es que necesitan acudir a la emergencia se debe hacer a través de la deuda 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 que se estaba que se